Los finales de los años 70 y la década de los 80 dieron al cine títulos que van camino de convertirse en auténticos clásicos. Sin dejar de lado la experimentación, pero con argumentos que volvían a buscar el favor de la taquilla, las salas de cine se llenaron de público ávido de devorar palomitas y películas. Hoy vamos a ver uno de los grandes éxitos de esa época, Marathon Man, la carrera de un héroe corriente, Dustin Hoffman, ante una de las tramas más sugerentes y delirantes del cine pre-ochentero, con el aliciente de un Lawrence Olivier que pasó con esta película a la galería de villanos excelsos del cine. Los colaboradores que nos acompañan hoy en el canal, Callejón de las Maravillas, son verdaderos corredores de fondo, ya lo han demostrado Antonio Lázaro, escritor. Hola, yo más bien senderismo, más que carreras de fondo. Y además con apoyo, ¿no? ¿Necesitas apoyo para el senderismo o no? Bueno, con un bastón nada más, eso de los dos todavía no. Bueno, esperemos que no te pase lo que haga Dustin Hoffman en esta película, porque con el senderismo no sé yo qué sería suficiente, pero bueno, ya hablaremos de eso. Esperemos. Santiago de Lucas, guionista y realizador, ¿qué tal? Fantásticamente, Ben, sí. ¿Te has entrenado? Sí, marcha ligera, muy sutil. Siempre con bocadillitos, unas cestas de estas de picnic, ya sabes. Y David Parajes, guionista y editor. Pues muy bien, aquí estamos encantados, dispuestos a sudar la gota gorda. Sí, con esta película, Marathon Man, todo un éxito de taquilla en el año 1976, y también de crítica. Antonio, ¿por qué la tenemos que ver? Ante todo, bueno, es un recital interpretativo del gran Dustin Hoffman en su momento cenital. Luego, además, es una película muy setentona, en el mejor sentido de la palabra. Tiene todo el espíritu del cine de la segunda mitad de los 70. Y luego, pues ahora mismo, el boom tan enorme que yo no comparto de todo el mundo corriendo por las calles en sándal, aquí se demuestra como los americanos, también en esto, nos acaban 30 años. A ti te gustaría que corriesen con smoking. Yo en aquella época, un poquito antes, aún corría a veces delante de la policía en la autónoma, en aquellas colinas verdes de la autónoma, en las verdes paraderas de Canto Blanco, pero no temáis que nos voy a aburrir con mis batallitas. Sigue, 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 mi querido. Es una película muy recomendable, una gran película de John Schlesinger, pero bueno, ya dejo a los compañeros que desarrollen otros atractivos. Pues toma el relevo, Santiago de Lucas, por favor. Bueno, pues ser Lawrence Oliver, alias Lore, así es como lo llamaba Dustin Hoffman en la película. Eso es porque he visto los extras del DVD, no es por nada. No, no, una fantástica interpretación con una escena bastante truculenta. De hecho, bueno, esta película, que nadie se asuste, pero es para menores de 18, hay una recomendación que menores de 18 no la vean. Entonces, supongo que será por una escena que hay a mitad de la película, no voy a desvelar nada, pero que sepan que esa escena hacía que la gente saliera, se saliera de las salas de cine cuando se estrenó. No asustes, no es para tanto, ¿no? No, ahora, entonces, la ingenuidad de entonces, porque ahora el público de ahora no es tan ingenuo, es decir, que ahora podemos ver esta película e incluso echarnos unas risas, ¿por qué no? ¿Por qué no? De hecho, creo que nos vamos a echar unas risas sobre todo al principio, que no se vayan los espectadores porque hay una escena delirante que les va a encantar. No, pero bueno, además, el tono de la peli es un thriller, John Schlesinger decía que hasta ese momento no había hecho thrillers, y este es su primer thriller, y la verdad es que le quedó bastante bien, bastante bien. Sí. El tono de la película y la banda sonora que tiene tan inquietante, ¿verdad? Que bueno, ya luego la comentaremos, generan una atmósfera única y desde luego, Dustin Hoffman, Roy Schneider, grandes interpretaciones, ¿qué más puedes pedir para esta tarde? Pues los comentarios de David acerca de la película, ¿por qué la vemos hoy? Bueno, es una película icónica, es de una de estas películas que cuando la ves te marcan y pasan los años y no se te olvidan, ¿no? Hay un par de escenas bastante potentes que los espectadores probablemente recuerden cuando la vean y es una película muy especial que define una época, bueno, ya hemos comentado el director, los actores, pero también hay que hablar de un hombre muy importante que está detrás de la película, que es Robert Evans, un director que durante los años 70 hizo películas tan importantes como... El productor. El productor, perdón. Produjo películas tan taquilleras y tan importantes como El Padrino, Love Story, digamos que trajo bastante aire fresco a los estudios de Hollywood, que a la industria de Hollywood, que por aquel entonces empezaba a dar sus últimos coletazos en cuanto al modelo clásico se refiere, ¿no? Él, digamos que ayudó a que se produjese este relevo generacional, produjo las primeras películas de Coppola, de Polanski y fue el que les dio, digamos, ese empujón, ¿no? Y esta película mantiene mucho también del espíritu de Evans en cuanto que tenía cierto toque iconoclasta, era un productor que le gustaba arriesgar y buscaba historias trepidantes y que tuviesen un punto ahí de conexión con el público, pero luego también era cine comprometido esta película, así que habla de temas sociales importantes y vigentes en aquella época. Y bueno, está muy bien hecha, muy bien interpretada y, en fin, deseando volverla a ver otra vez. Pues vamos a ver ya Maratón Man y quédense con esto, ¿están a salvo?